Bienvenidos amigos, por ahí tal vez a nuestro último partido en el equipo, en la Juventus. Ah, no, no creo. Pero bueno, sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer unos cambiositos para este partido de cara a esta cuestión. Vamos a poner así, este tridente, este tridente así, de esta forma, con Bellingham de MCD. Y para los segundos tiempos voy a poner a Droddy, ya que quedan los últimos partidos. Se viene el partido difícil ya que ganamos, perdón, el partido terminó 7 a 6 amigos, 7 a 6 terminó el partido. Así que tenemos que ponerlo en la hora porque tenemos que sí o sí remontar esto. Pero es un gol, estamos de locales, solo tenemos que meter un gol. Tenemos que jugar tranquilos. Y no tenemos que dejar que dominen el partido como están haciendo ahora. Eso es lo que voy a hacer, ¿ves? No hay que dejar que dominen el partido. Porque una vez que empiezan a dominar el partido, nos hacen el puto desastre que nos hicieron en el partido de ida. Nos hicieron un desastre amigos. Sigamos dando fácil, 2 a 0. Y terminamos perdiendo 7 a 6. Entonces, para prevenir cualquier tipo de cosas, hay que jugar súper tranquilos, ¿sí? Como esta fórmula, ¿ves? 1 a 0. Bien. Y nos metemos en la final de la Champions. Excelente. Hay que bombardearlos. Hay que bombardearlos a goles y dejar que no presionen más. Hay que exterminarlos y dominar ese partido después, tácticamente. Ya estamos en la final, hipotéticamente. Ahora tenemos que defender esta jugada. No estamos en la final. Va a empezar como ayer, ¿eh? Va a empezar como ayer esto, amigos. Así que vamos a tranquilizarnos. Partido largo. Pero partido de lo bueno. Imagínate que fue 15, 14 goles, ¿no? Perdón, 13 goles fue partido de ayer. Bien, cosa que del gobierno. Todavía estamos en partido, así que eso no nos tenemos que preocupar. Ya remontamos, que es algo más crítico que teníamos hasta el momento. Y ahora requerimos, sí o sí, ganar el partido de una forma u otra. Con alguna llegada, ¿no? Pero esto es lo que no tiene que pasar, ¿ves? Eso es lo que no tiene que pasar. Es... Ahí está. Hay que tocar la pelota, ¿loco? No nos pueden complicar este equipo, amigos. Lo que sí se está viendo es que es un equipo muy bueno. Es muy buen equipo. Con Olbach, con Lunes. Yo pensé que es un equipo más berreta, por lo que sabía a priori. Pero tiene una formación bastante buena. Jugadores muy... Uy, qué buen gol. De muy buena talla. Como, por ejemplo, el Bravo Félix. Que siempre me quise llevar. Y no podía pagar el dinero. Bien, gente. Empezamos bien el partido. Un buen golazo. Ahí lo vamos a repetir. Tiramos en el sector correcto. Y entró en la escuadra en el momento correcto Thais. En la semifinal Thais está metiéndose en sintonía. Y eso me pone feliz por él. Porque lo habíamos seguido porque no conseguíamos... Que esté jugando bien. No lo conseguíamos. No se obsade, ¿eh? Un penalti absurdo. Lo voy a patear con Julián Álvarez. Acá. Excelente. Bien, 4 a 1. Gente, dominamos ahora el partido nuevo, ¿sí? Con dos goles no tendría que pasar nada. Veinte goles en doce partidos. En el segundo tiempo dominamos el partido y ganamos, ¿sí? Es cuestión de... De jugarlo. Porque el otro partido tuvimos treinta de posiciones. Eso. Eso nos jodió bastante. No se va a dar en la cabeza a los jugadores. Estamos ganando cómodos. Pero este es un partido largo. No le vamos a estar ganando. Empatando y perdiendo. Por la diferencia de goles. O sea, va a ser un partido muy complicado en lo anímico. Así que tenemos que estar súper tranquilos. Tenemos posesión. Algo que no teníamos en el partido anterior. Así que vamos a jugar la pelota. A manejar los tiempos. Y voy a hacer un cambio en el 160 Prox. Por el MCD, ¿no? Bellingham. Pelota para Odegaard. Eh. Que no paren, dice el colegiado. Sigue el ataque. Amigo, eso no era roja. Bellingham. Odegaard cerca del gol. Si no se la quitan, eso era... Eso no era roja, amigo. Me parece decir que bueno. El nombre de este jugador ha estado en la portada de todos los diarios deportivos. Y es que hoy tendrá enfrente a sus excompañeros. ¿Cómo lo hará el chaval? Pues no lo sé. Hay jugadores que cuando juegan contra sus equipos son incapaces de mostrar ese nivel. Otros, en cambio, se motivan mucho más. Acuérdate, por ejemplo, de aquella época en la que el Madrid le marcaban todos sus ex delanteros. En todos, Murientes o Muritis. Yo no sé si eso es lo que va a pasar hoy. Ay, qué tarado. Ese centro tenía que haberlo parado. Si viste, ha sido un centro falso. ¡Emoción! Te complica la vida el chaval. Y logra salvarla. Allá va la equipa. Y viene que mea lateral también. Pero pierden el balón. Lo recuperaron. Por más, me salgo la vida, ¿no? Pero... Necesito ganar posiciones buenas. ¡Qué mal han defendido! Acuérdate que estamos un gol arriba. Estamos un gol arriba. Ahí le mete la amarilla. Mirá, 87. Estaba en 81 cuando lo cedí. Y este cambio. Bellingham por... Rodri. Así que habíamos dos posiciones importantes. Gente, estamos bien. Vamos a manejar ahora estos últimos... Últimos... 30 minutos. Pero ya la tarea más difícil ya la hicimos. Así que ya estoy contento. Porque la tarea más difícil que es la de remontar ya la hicimos. Ahora tenemos que mantener el resultado. Y mantener la calma. Porque no podemos perder la cabeza. Es que perder la cabeza por este partido sería medio tonto. Vamos a sacar el arquero si la agarra. Lo que sí no sé es que hacen la financiera de agarrar con el juvenil. El árbitro ordena que continúe. O Ederson. Mirá, justo Rodri, ¿no? ¿Qué es Rodri? Ah, no. Wills. Bueno, gente. 5-12. Ya estamos. Nos quedan los últimos 15 minutos. Son dos goles que tienen que meter. Tenemos que hacerle comer el tiempo. Estamos tocando más la pelota nosotros que ellos. Así que eso está bueno. Pero con un gol se nos puede complicar el partido. Pero tiene que meterle dos goles el rival, el atlético, en menos de 10 minutos. ¡No! Cuidado, tincho juegos. Ah, bueno, nervioso poco, obviamente, gente. Hay que remontar esto. ¿Poco apuso? Ah, no. A ver si remontan estos. No, mejor no. Se mete, se mete, se mete. Ederson salva los suyos con ese parador. Listo, ganamos, gente. Ganamos el partido. Estamos en la final. Y esta vez no se nos escapa, ¿eh? Es una buena ocasión. Toca al portero y a la madera. Esta vez no se nos va a escapar esta oportunidad que teníamos. Me pone feliz porque es la que nos ha costado, ¿no? Ha sido una temporada muy difícil. Pero estamos en la final, gente. Y qué final, ¿no? Vamos a tener a continuación en este mismo video. Contra el Tottenham. Bueno, tenemos dos partidos ahora. Tres partidos que nos quedan de la liga. Y la final de la Champions. Voy a desaltear los partidos de la liga. Vamos a ver qué trabajos podemos adquirir, amigos. Quisiera irme a la liga argentina. Quisiera irme a la liga argentina y estar en la Argentina. Pero bueno. Lamentablemente no hay posibilidad para irnos para allá. Lo que sí, vamos a soltar estos partidos. Y voy a hacer el último partido, si o si, de la liga, ¿no? Quiere jugar partidos graves. Lo que sí, habría que sacar a Bellingham, ¿no? Y Odegaard venderlo. Creo que sería así lo más correcto, ¿no? 101 puntos, míos. Uh, mira. Convocatoria para las eliminatorias. Es decir, tenemos que mandar jugadores para el Mundial. No sé cuándo es la cosa, fecha máxima. Alemania, mira. Alemania, número 1. Leipzig. No, estuvimos en el Leipzig, ¿no, gente? A ver, miremos acá. Empezamos. Levante. Levante, Levante, Levante. Bayern, Leverkusen, Arsenal. Barcelona. Y Kaltz, chido. Bueno. Podríamos irnos a... Alemania, cholos. De nuevo. No de mi agrado irme para allí. Pero si queremos ir por un objetivo más, podríamos ir. Es que el tema es que quiero irme a Sudamérica. Bueno, último partido, por ahí tal vez que jugamos de la liga. Me refiero a la liga italiana. Y aunque dicen que igual se retira pronto, hoy volverá a ser titular. Que nadie parpadee porque algo me dice que ese partido... Empezamos el partido. Partido fácil este. Este es como para calentar motores, para el partido que viene a continuación, que es la final de la Champions. Así que vamos a jugarlo súper relax. No vamos a lesionarlo. No vamos a generar problemas. Uy, era buena. Era muy buena esa, pero teníamos que darle a disparar un pelín menos. De potencia. ¡No, amigo! Qué malo salto ahí. Cuidado. Erson piensa retirarse de la cuestión, bro. Erson, te vas a ir primero que todo siendo campeón de Italia, ganando la Champions. Bueno, mejor no digamos algo que no va a pasar, ¿no? Por eso nos complica tanto que perdemos la final contra un equipo XD, ¿no? Como el Tottenham. Podría pasar, ¿eh? No me quiero cantar. Un poco otra vez. ¿Perder? Bien, Erson. Bien, Erson. ¿Cómo mejoró este arquero? Teníamos problemas al principio. En las temporadas anteriores. Pero pudimos mejorar, que es lo importante a mí. Qué loco. ¿Por qué todos los arqueros que me enfrento son todos media 99, media 150? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Yo no entiendo por qué pasa eso, ¿no? El primer gol de la Fiore. Es el primer gol del encuentro. 1-0. Opa. No, pero de verdad, gente. Todos los jugadores que me enfrento, o sea, como a los arqueros, son todos buenos. Fíjense ahora como le voy a disparar a este de lejos, ¿eh? No, no tuve la opción. Y el ataque pasa al rival. A ver ahí. Bien, ¿eh? Es que, mirad, ¿ves? ¿Vieron eso, gente? Tiramos córner. Centrito. Y aquí la agarra. Por lo menos la agarra está. Es que, literal, ¿eh? Todos los arqueros que me enfrento son muy buenos. Vale, capo. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, de nuevo, gente. Agarra. Ya se disparó muy fácil era ese. Ocho disparos al arco. Mientras que los otros fueron cero. Pero, ¿cómo es esto la movida? Voy a disparar 20 veces y me van a meter un gol. Va a pasar eso. O sea, voy a disparar 29 veces, ellos llegan una y me meten el gol. En San Siro. Sí, ha sido el primer gol del Especia. Es el primer gol del encuentro. 1-0. Apenas quedan 5 minutos para el descanso. Eso es informar y lo demás son domtería. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Bien, bien, bien. Lo que hace falta ahí, que cuenta como casi roja, pero de acá no me puede meter un gol. Así que por eso me despreocupé y le hice la falta justo en el lugar correcto. Bueno, gente. 0-0, vamos todavía. 0 disparos al arco de los rivales, ¿eh? Bueno, vamos a tocar la pelota y a ganar un partido, loco. Me dolería mucho irme a la liga italiana de esta forma, pero... Y bueno, no sé qué voy a hacer, gente. Vamos poniendo acá todos. Bien. No hace falta. Buena acción para superar al rival. Es la final de la Champions, primero de junio. Que es a continuación en este mismo video, gente. Estoy loco, pero bueno, vamos a hacerla en este mismo video. La pelota cambia de pie. Cuidado, jugada, que lleva peligro. No hagan caso. El balón ha cambiado de dueño. No se lo pensó, doble, salió y se tiró por el balón. Sí, señor, gran intervención. Vaya por completo en el pase. Le pega fuerza. El porchero me tiene el balón. No se lo pensó, doble, salió y se tiró por el balón. Sí, señor. Ese segundo tiempo no pudo disparar. Uno, cero, minuto sesenta y dos de partido. Eso es informar y lo demás son tonterías. Qué bien, si por favor ha venido atrás. Uy, bueno, bueno, bueno. Pero no, ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Sí, pero de verdad, el arquero va a atajar todas. De verdad, el arquero va a atajar todas las piotas. Madre mía, no sé cuantos malos han fallado hoy. Vieron eso. Qué gran defensa, un auténtico ladrón de guante blanco. Bien. No estuvo tan mal eso. Pero el portero la atramó fácil. Para mí eso era falta. Pues lo que hay es que hay de la ventaja, Manolo. Busca en el hueco. Saca un poco de alquero ahí. Nadie le molesta para colgarla. Excelente. Que se ha lucido con ese envío. Nadie le cierra esa banda. Para ganar hay que atacar y eso es lo que están haciendo. Vamos a hacer este cambio. Vamos a hacer este cambio. Tengo que meter un gol. Quiero despedirme con un gol de la Liga Italiana. Igual, a ver, digo eso porque no sé. Yo creo que... Por ahí nos sigue la Liga Italiana. eso vamos con lo que hito ahí fue falta que me va a comer una roja mío si ahora no última y metemos ahora en lo épico ojo colombiano somos campeones gente y metemos ese gol en el último minuto espectacular así que amigos oficialmente campeones bueno no hay nada más ahí está perfecto comparaciones de los goles suca continuamos y se viene la final de la champion amigos vamos a revisar un par de cositas me están yendo hubo puesto auténtico de madrid lo vamos a rechazar obviamente porque eso es lo que queríamos es que solo es italia y un equipo de alemania no más es que podríamos irnos al total de hams podríamos ir al chelsea al liverpool chelsea en papel acá Che, nos vemos al City y ganamos título. Tocamos este, por las dudas. A ver qué onda. Vamos para allá. La final, amigos. La final. Ahí están los jugadores haciendo los preparativos previos, es decir, los calentamientos. Ah, en la cancha de Real Madrid iba a ser la final de la cuestión, eh. Bueno, vamos gente. Iniciamos. Vamos a meter un poco de presión ahí. Atácate, saque de arco. Vamos otra vez. Mejor hecho con el arquero a jugar. Vamos a buscar, vamos a jugar prolijo, amigos. Así. Bueno, Álvarez, adquiero el palo. Vamos última vez. Y acabo de decir algo con el cual es... Es que una cancha de amor, Boom, with this man. Oh no. He visto que 05, adversity and assists. We are no more than mine. It's hard to be done. mío estamos bien estamos en su zona pero no vamos a traer posición hay que robar la pelota en donde sea y otra vez ponernos a jugar esto vamos a jugar de nuevo táctil al arquero vamos a jugar este con rodri a ver qué onda bien bien ahí cuidado ya arriba está en upside ese vamos al arquero directamente muy libre está mendes y nuestro otro lateral nuestro otro lateral está muy libre de sky lee no será el partido no está perdido esto no hay que no hay que desesperarse tenemos 70 minutos para más o menos manejar bien el partido y por ahí en la siguiente jugada meteo bien ahora hay que jugar como si hubiéramos 0-0 21 goles en 13 partidos julian abres vamos a jugar tranquilos estamos haciendo faltas tontas en lugares complicados la intenta sacar pero sigue el peligro el baú se va al palo el entrenador ya arrancaría la cabeza después del fallo me acabo de meter un huelazo no pudo pararlo y el arquero salió y dejó el polo no tuvo forma de parar ahí no tuvo forma de parar ahí colazo bien vamos que se puede todavía va a ser partidos largos estos tanto la semi como la final largos cansadores cuartos semifinales de mentalidad pura de ir ganando perdiendo empatando es cuestión de jugar con cabeza pero así es el fútbol gente lamentablemente lamentablemente los partidos nos toca así y fáciles y difíciles 2 a 2 hay que jugar la pelota manejar el partido y vamos a intentar ganar como sea este partido pero bien vamos a intentar hacer este no tiempo pero ganar con posesión e ir avanzando con posesión que eso es algo muy importante ya que tenemos dos laterales veloces vieron tenemos dos arqueros dos laterales importantes y a jugar de nuevo vale esto hay que hacerlo todos los partidos no sé por qué estos últimos partidos no lo estuvo haciendo y así fue como nos pasó las cosas que nos pasaron para despedir a este jugadorazo vamos a hacer un cambio ahora mismo vamos a cambiar a Odegaard por es que no sé que cambiar la final voy a probar a a Vázquez del lateral derecho pues si van a mover el banquillo tenemos cambio ocasión inmejorable para abrir distancia tácate por eso vamos a cambiar ahí cambiamos muy bien son 30 minutos de tiempo a comentar 30 minutos a tocar para manejar el tiempo cama venga me meto un gol encima ahora juega ese balón suelto cambia de dominador ojo que el fiel de contraataque bueno estamos en problemas pero tenemos 22 minutos para ganar para manejar el partido y no tocar tanto la moral bien 20 minutos vamos mira pueden aprovechar el hueco en la banda centro de área gran momento para recuperar Atención a la contra peligrosa. Mira a Rodri, eh? Ojo con esa contra. Mira a Rodri, casi dispara a lo mío. Casi le robo la pelota ahí de una forma épica con Thais. El árbitro no dice nada. Ha aplicado la ley de la ventaja. Atención, que este ataque promete, podrían empatar. No tardan en perder el balón y toca asumir posición defensiva. De la vega. Sesengon. Revienta por el defensa. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Buenísima. Esto era el broche de oro para cerrar este partidazo, amigos, eh? Que golazo, eh? Bueno, mira si no metieron gol en el último momento. Empataba muy bien, muy larga, eh? Fuera, que golazo. Buenísima. Buenísima. Así que, gente, oficialmente... Somos... Campeones... en un partido sin lugar a dudas de locos, eh una final de ensueño, amigos la alegría es inmensa fíjate, de rodillas algunos lloran Paco es espectacular el día más importante de la historia de sus carreras futbolísticas y probablemente de la historia del club son campeones de Europa el sueño de la orejona se ha cumplido por fin el cielo futbolístico lo cogan hoy estos jugadores es increíble, salten con nosotros vibren porque son campeones de la Champions ya está todo preparado para que reciban el torreo ahí está el equipo campeón de la Champions empieza a aparecer el confeti la grada se pone en pie la alegría gozada ahí estamos gente y levantamos levantamos la copa en 3, 2, 1 campeones de la Champions son campeones de Europa la alegría se desborda en el césped la alegría se desborda en la grada campeones se lo merecen lo han conseguido es el sueño de este club es el sueño de cualquiera la Champions League llega el momento más bonito Paco llega el momento de marcharse a saludar a los fans ¡NO! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.